Un día muy importante este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que se conmemora la lucha y la reflexión por la equidad de género y la igualdad. Y como decías, en distintas partes del mundo ya comenzaron, no solo hoy, sino también en la previa de este jueves, las distintas actividades por el Día Internacional de la Mujer. Y en España en particular se realizan diversas manifestaciones este 8 de marzo con la paralización de actividades por parte de sindicatos y asociaciones feministas, repitiendo la inédita huelga general realizada el año pasado en varios puntos de ese país europeo. En la pasada medianoche, para dar inicio a las actividades conmemorativas para este 8 de marzo, cientos de mujeres se reunieron en la Plaza Central de Madrid para participar de una manifestación. La concentración se realizó en la Puerta del Sol, de la capital española, en una de las primeras actividades en Europa para conmemorar este Día Internacional de la Mujer y la lucha por la equidad de género y la igualdad de derechos. A primera hora de la noche de este jueves se realizó además una marcha con cientos de personas por el Centro de Madrid en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Se esperan mayores concentraciones en España este viernes durante esta huelga general que se repite este año 2019, en un momento además en que la desigualdad de género se ha convertido en un tema de división en España antes de la elección parlamentaria anticipada que fue dispuesta por el gobierno para el próximo 28 de abril. Y mientras tanto en Francia se entrega a esta hora el premio Simone Weil por primera vez en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer en una ceremonia encabezada por el presidente Emmanuel Macron. La ganadora ha sido Aisa Durmara, una activista congoleña y el premio se lo entregó el propio mandatario galo. Simone Weil fue una venerada política francesa que sobrevivió al holocausto y llegó a ser ministra luchando durante toda su vida por los derechos de las mujeres, la equidad de género y la igualdad, Weil falleció el año pasado. El premio se le entregó a Aisa Durmara en forma de reconocimiento por sus acciones alrededor del mundo en favor de los derechos de las mujeres. Además se incluye una suma de 100.000 euros con este reconocimiento. Durmara es una mujer congoleña de 46 años que a los 16 fue víctima de un matrimonio forzado, lo que después la motivó a convertirse en una activista y formar la Asociación para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual lucha para ayudar precisamente a que las niñas en todo el mundo puedan terminar los matrimonios forzados.